Y en pie de lucha, como les decía, yo no me rajo, yo no me doblo, no es la primera vez que me ponen obstáculos en el camino, me ha tocado luchar contra dos gobernadores terriblemente complicados, terriblemente corruptos, como lo fueron Fidel Herrera y Javier Duarte, los dos de ellos pusieron obstáculos todo el tiempo en mi camino y cada uno lo fui sorteando y creo que eso siempre nos hace más fuertes, lo que no te destroza, te fortalece y creo que ese es el caso y por eso les digo, aquí estoy, no me doblo y como estoy viendo, pues no se dobla nadie.